Este es el parrandero, que no pon exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice, exclusivo, hasta los muertos se agarran pareja, y los envidiosos se toman. Parrandero dice, exclusivo, hasta los muertos se agarran pareja, y los envidiosos se toman. La verdad, el pago de escoba, que las mujeres están dando duro, cuidado. Y esto va para las mujeres, para los partidos, para los hombres gobernados, sáptense quien pueda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para buscar una solución! ¡Para la gente de la música, que aprecia Parranda! Aquí está el volumen 19 del manduco, y este icono no existe, ahora saben, mujeres incomprensibles, y este, lo pegamos, lo pegamos. ¡Felicitaciones a la verdad para el radio, este es el hombre de martillo! ¡Ay! 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 Yo le doy pa' la comida y pa' los pelados también Pero ella lo quiere todo, no me deja pa' beber Pa' beber, mira, pa' tomar, mira, pa' beber, mira Pa' beber, mira, pa' beber, mira, pa' beber, mira A mí le dicen que me vieron, como va a estar sin hablar Dale corriendo enseguida y me da tres galletas Voy a hablar con el espíritu, arregla esta situación Porque si no hablo con ellos, entonces malo soy yo Voy a hablar con el espíritu, arregla esta situación Porque si no hablo con ellos, mire, entonces malo soy yo Ay, yo lo sé, 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 ay Mi mamá no está contenta, mira, tampoco con esta unión Porque cuando nos visitan, me beso como de todo Ella tiene un palo de escoba, compa, ese lo voy a esconder Porque con el espíritu, un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo Compa, yo le estoy escondiendo, porque ella es un monstruo Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, se me tira, se me tira, se me tira, se me tira, porque es la vez, es la vez que tenemos que cantar a matar, es que todos los cuentos al barranquero. Como tal, bailarón, como tal, incomprensible, incomprensible, egoísta, ahí viene, ahí viene. Yo la vi, yo la vi, al sol o te fue, al sol o te fue, me da con un palo de coba, ay, me da con un palo de coba, ay, quítale palo de coba, ay, quítale palo de coba, ay, bueno, y para toda la gente que decía que el barranquero no tenía música criolla, aquí está, el barranquero está completo, completo, criolla, salada, fresca, y de todo, porque aquí lo que tenemos es escuela para hacer, y aquí está otro, el mujer y incomprensible, el mujer y incomprensible, claro, ay, la mujercita que tengo, mira, esa sí es un vacilo, inventa cualquier pretendo, para buscar una dilución, yo le doy pa' la comida, y pa' los pelados también, pero ella lo quiere todo, no me deja pa' beber, yo le doy pa' la comida, y pa' los pelados también, pero ella lo quiere todo, no me deja pa' beber, tío, cío, cío, cío. Bebe, mira, nene, pa' toma, mira, nene, pa' eben, mira, nene, pa' toma, eh, eh, babe, mira, nene, pa' toma, eh, 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 y le dicen que me dieron con hola en la esquina a hablar, salen corriendo enseguida y me dan tres galletas, voy a hablar con su viejito bien, pa' regalar esta situación, portesino loco de ellos, en donde el madre soy yo, voy a hablar con su viejito, para ir a esta pata a tu, Porque si no, yo no te quiero Y el parrandero Ay, yo lo tengo 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 Mi mamá no está contenta Mira, tampoco con esta unión Porque cuando nos visita Me beso el amor de todo Ella tiene un palo de coba, compa Ese lo voy a esconder Porque cuando digo un timón De una no va a comer Compa, yo le estoy contando Porque ella no está aquí Pero si ella cae, toc tuviera No nada más, voy a bedeutet Ya llegó, ya llegó, ya llegó Se metió, se metió, se metió Por primera vez, por primera vez Tu no sabes que no es Que un parrandero El sonido Ay, yo lo tengo Ay, yo lo tengo Ya lo tengo Y lo tengo Ay, yo lo tengo Ay, yo lo tengo Ay, yo lo tengo Oiminer, Ay, yo lo tengo Ay, yo la vim Yo la vivo Ay, yo lo tengo Ay, yo lo tengo me da con el palo de coba ay, me da con el palo de coba ay, quítale el palo de coba ay, quítale el palo de coba bueno, Alfred y ahora, para que vean el disco es bravo, que nosotros no necesitamos disfrazar un disco con piano se lo vamos a dejar solo, solito para que vean que si es bravo, nosotros no necesitamos disfrazarlo con piano, porque el disco cuando es bueno, es bueno así que, aquí va, solito solito, va a quedar solo, solo Voy corriendo enseguida y me da tres galletas Voy a hablar con su viejito, miren, para arreglar esta situación Voy a hablar con su viejito, miren, para arreglar esta situación Porque si no hablo con ellos, miren, entonces malo soy yo ¡Ay! Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, 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 ¡ay! 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 ¡Me chico, 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 chico La incomprensible, egoísta Me da con el palo la escoba No me voy, no me voy, aquí más no soy yo Pero quíteme la, quíteme la, quíteme la Me pega, me pega, me duele Me quita yo, quítale el palo la escoba Ay, me duele, no sé qué tanto, mira M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M